¿Qué tal amigos? Les voy a mostrar lo que nos acaba de llegar. Esta es una de las cosas que si no la tienes en tu vida, te facilita muchas cosas, ¿verdad? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que en el semáforo en las mañanas hay algún canijo pasado de lanza o pasada de lanza que luego se pone con el celular o se atora en el semáforo. Pues esto es lo que le hacía falta a mi vida. Realmente una de estas, este es un claxon de tren, sonido de tren, perdón. Es eléctrica, no es neumática, ya las tenemos aquí disponibles, sí está un poquito grande. Yo no tuve problemas porque mi carro tenía doble claxon, así que pudo levantar una de estas. En otros vehículos que he tratado de ponerlas, pues sí, necesitó de una instalación con más flujo de corriente. Vamos a escucharla para que ustedes la vean. Ya con esto espantas cualquier perro, gato que se atraviese en la noche o en el día. Esta es una corneta tipo tren, la podemos conseguir en rojo, negro y cromo, ahorita solo van a llegar rojo y cromo. Está muy padrísima, por si algún canijo está durmiéndose y se te atraviesa, con una de estas si lo alcanzas a mover. Sí llega a espantar a uno que otro niño, pero esta sensacional. No cabe más decir que esto es lo que realmente estaba en mi vida y hace un ruido considerable. Cualquier duda, presupuesto e instalación ya lo tenemos aquí a la venta. Este es un claxon tipo tren, más que nada como ruido de camioneta, está genial. Tiene entrada y salida como cualquier otro, tienes que respetar la polaridad igual que los LED. Y se escucha de esta forma, es un sonido algo fuerte. De la fuerza que tiene se mueve esta... Cualquier duda, presupuesto e instalación, ahí está. Perdónenme mi conectado, pero sí, sí hace falta este tipo de cosas en la calle. Cuando vas manejando el estrés o luego se te atraviesa un canijo, luego ponen sus claxons ahí, gela, pues lo mismo de eso lo puedes dar en la torre un poquito más. Cualquier duda, presupuesto e instalación, tenemos claxon tipo sonido de tren. No es eléctrica, no es neumática, tierra y corriente. Cualquier duda, presupuesto e instalación, pues estamos para servirle. Está genial el ruido. Por si quieres levantar a alguien de su sueño de conducción o algún canijo que se duerma con el celular, pues ahí está. Para que no se atore o aventale la torre a los camioneros, los choferes de taxi, obviamente hay gente que luego te desespera en el semáforo o en el trayecto y con una de estas sería genial. No está de más ponerle dos, pero creo que con una es suficiente. Cualquier duda, presupuesto e instalación, horneta tipo tren, universal, puede estarse por tanto como para autos, motos o camionetas, camiones, etc. Sonido de tren, llegó en color cromo y la puedo conseguir en rojo, negro, ahorita no hay. Cualquier duda, presupuesto e instalación, pues ahí está.